Es domingo, domingo de desuso show y día para arruncharnos, como es de bueno arruncharnos, no, nada más sobre todo lo barato, que se necesita para uno arruncharse, dos brazos para abrazarse y compañía, porque más triste que un plan arrunche es uno solo, íngrimo, abrazando la almohada en esa eterna soledad Y uno le habla a la almohada, cierto que estamos felices, y uno habla por la almohada, sí, y la lagrimita por aquí, qué triste, debe estar más de uno, numeral, ese soy yo ¿Qué es arrunches? Culturízate con suso Acto de acurrucarse en cucharita con la pareja Ojo, es con la pareja Es un plan selectivo, es algo íntimo, personal Eso es un nivel elevado de la relación Vean hombre, usted puede tener las llaves del apastamento Puede conocer los papás de la novia Puede haberse ido ya con ella para Urospa, puede haberse besado con Gripa Que eso es otro nivel también Que eso no, ellos van abajo y no para arriba con ellos Pero, si usted no ha tenido plan arrunches, esa vaina no es seria Tiene más futuro una venta de ruanas en Barranca Bermeja Por ejemplo, sexo, sexo tiene que con cualquiera O sea, uno va, se conoce a alguien, tú, está, mucho gusto Pum, pum, pan Como a cuchilla a afeitar contra lavamanos y listo Pero, vos te imaginas que uno salga en la primera cita Y hay un momento en la primera cita Un momento crucial Que es la despedida Ahí sabes si es todo o nothing Y ella le dice al tipo ¿Quieres pasar? Así el man está ¿Quieres pasar? Y el man ¡Ay, qué rico! Y hacemos plan arrunches ¡Oigan a este respete! Yo solo quería sexo Y usted ofreciendo arrunches en la primera cita ¡Deprabao! Y es que plan arrunches ¡Ay, perdida, depilada, maldita sea! El que lo entendió, lo entendió La palabra arrunches Es muy nuestra Y es exageradamente no heterosexual No hay forma de decir eso Que se le salga el keloquiti que llevamos adentro O sea, usted dice Usted puede ser el tipo más musculoso del musdo El de esos que tienen cuerpo de croissant ¿No han visto? Que hay gente que tiene cuerpo de croissant Pueden ser de esos Que tienen tanta testosterona Que orinan gasolina Y usted llega Un man de esos Y que llegan de la nave y le digan Amor, con esa voz más grave Que un tiro en un ojo Amor Hacemos plan arrunches Toda esa testosterona Todo ese músculo, vea Se perdió Se perdió Se fue por ahí Porque la arrunches es algo tierno, ¿no? Es algo sencillo Ah, una cosa importante Debe ser en un lugar cómodo En una cama En un sofá grande ¿Pero usted han visto? Que hay sofás Que son más incómodos Que ver porno con los suegros Eso es horrible No, 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 no Hay sofás, en serio Que uno, en serio Yo no estoy como No, espérate, no Date por aquí No, espérate No, una arrunches En un sofá pichurri No, no, no Espérate amor Que no me cuadra la cabeza Y ella Yo la siento bien No, esa no boba Esa no La pensante, la pensante Y usted está bien Pero es verdad Lo malo de la arrunches Es que uno de los dos Después de un rato Queda incómodo La mano Que está de más Aquí Que le sirve a ella Como almohada Esa mano muere Y ella le dice a uno Estás cómodo Y uno No, no, si amor Tranquila Y la sangre Ya no pasa a la mano Vos te van a ir a los glóbulos Pasando aquí Vamos recorriendo el cuerpo Vamos por el brazo No podemos pasar Que es la bobada Hay una cabeza recostada Que no nos deja la mano Y el otro glóbulo Ah, nos hubiéramos ido Para la otra extremidad Allá está la mayoría De la sangre, muchachos Que lo entendió Lo entendió Y la mano al otro lado Necesito sangre Me voy a morir Entonces usted Comienza a sentir Ese hormigueo en la mano Lo que significa Que adentro Están diciendo Move el brazo Move el brazo Y ahí está la cabeza de ella No importa que se despierte Ella no vale la pena La mano estaba con nosotros Antes de que llegara ella Mujeres El asmor de un hombre Se mide por la capacidad Que tiene Para respetar su sueño La mayoría de las mujeres Se duermen donde sea Película Mor, vamos para la costa Por tierra Ay, lista Yo soy la mejor copilota Y en el primer peaje Entonces, ¿sabes? Las mujeres se duermen por todo Y están en las runches Y ella ahí Dormida Y está ahí Si la muevo Se despierta ¿Será que la despierta? Si usted lleva años De relación Se hace así ¡Eh, qué bobada! Si usted lleva años ¡Qué bombilla! Está pensando en la película ¿Eh? ¿Qué bomba es? ¡Aquí chermo! Pero si la relación No es sólida Si ya por ahí Dos o tres saliditas apenas Uno se imagina Lo que está en riesgo Uno se imagina Despertar la pelada Y que ¡Ay! Jefferson Me despartó el sueño ¡Ay, ya! Vámonos para visitar a mi mamá Entonces uno ahí ¡No, no, 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 no! Que se me gangrene la mano No la voy a despertar Y al rato Ella despierta Uno deja así Que ella duerma Y ella despierta Y uno con la mano morada Y vos te imagina los glóbulos ¡Abrieron! ¡Sigamos, sigamos! Y ella qué dice ¡Ay, qué pasó, amor! Me quedé dormida Entonces uno muestra Su heroísmo romántico No, mi amor No quise mover la mano Para no despertarte Tú sabes que Me gusta verte dormir Tú no esperas La recompensa afectiva Pero en su lugar ¿Qué le dicen? Tampoco me hubiera despertado Y apúrele Que nos cogió el día Para ir donde mi mamá Por eso El decreto de hoy es Arrunchémonos a ver De sus shows ¿Quiénes están arrunchados En sus casas? Deben estar Y si su pareja se duerme Despiértela Que se está perdiendo El mejor programa De la televisión universal ¡Aquí estamos!